Según un estudio de la Universidad Católica, las comunas de Petorca y La Ligua, ambas en la zona del Valle de la región de Valparaíso, son las que tienen mayor riesgo de sufrir desastres a propósito del cambio climático. A nivel urbano, Puente Alto, Copiapó, son algunas de las que presentan más peligro. Vamos a saber más sobre este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile, uno de los autores de este estudio, Cristian Enrique, es investigador de la Universidad Católica y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Gracias por acompañarnos, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Macarena. ¿Por qué La Ligua y Petorca son las comunas que tienen más riesgo de sufrir las consecuencias del cambio climático? Bueno, esto se trata de un indicador de cambio climático que se calculó para todas las comunas del país, considerando cuatro factores. Un factor de amenaza, que tiene que ver con la frecuencia de zonas de catástrofe que se han manifestado desde el año 77 hasta el 2003 en Chile, en términos de emergencia agrícola y en términos de zonas de catástrofe por razones climáticas. Y tres factores que tienen que ver con la vulnerabilidad de las personas, en términos de identificar aquellas comunas donde se concentra la población adulta mayor y infantil en mayor proporción. factores de resiliencia en términos de ver cuáles son las comunas que tienen peor índice de desarrollo humano y también indicadores que tienen relación con la organización comunitaria. cuáles son las comunas que tienen mayor porcentaje de personas participando en organizaciones comunitarias. Y el tercer factor tiene que ver con la vulnerabilidad, en medida en términos de pobreza, a través de la encuesta Cáser y también a través de aquellas comunas que concentran una mayor cantidad de enfermedades respiratorias que se vinculan con el clima. ¿Y por qué la Ligua y Petorca en este caso? Entonces, ¿cuáles son los riesgos a los que están expuestos? En este caso, se produce una conjunción de estos cuatro factores negativos, por cierto, en estas tres comunas, que es Petorca, La Ligua y Cabildo, que corresponden un poco a la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, y básicamente se puede interpretar de que se conjugan tres indicadores malos. En este sector se conjugan nueve episodios de zona de catástrofe, tiene indicadores de desarrollo humano no tan buenos, altos niveles de pobreza, y también población en riesgo en términos de enfermedad respiratoria, y también bajo el promedio de organización comunitaria. Entonces, hay una combinación de esta... Por lo tanto, este índice mide bastantes factores culturales, más allá que las propias consecuencias del cambio climático, como el fenómeno, bueno, no es natural, por supuesto, hay una intervención humana clara, pero más allá que el fenómeno en sí. Claro, hay un indicador con un fuerte componente antrópico, por así decirlo, donde se le da peso importante a la exposición, a la vulnerabilidad y a la resiliencia, que son factores que cada vez más tienen mucha incidencia en enfrentar, no solamente los riesgos ante el cambio climático, sino que también riesgos naturales en general. Se sabe que, por ejemplo, una comunidad organizada enfrenta mucho mejor un evento extremo que una población más desorganizada, ¿no es cierto?, que no pertenece a organizaciones de base. Se sabe que la población más pobre tiene menos recursos para recuperarse frente a una inundación, una aluvión. Se sabe también que una población con IDH bajo, que significa que tiene bajos recursos, que tiene bajo nivel educacional y que tiene problemas de salud, también puede enfrentar de peor forma un evento extremo como esto asociado al clima. Cristian, el evento que afectó hace poco tiempo atrás a la región de Atacama, a los aluviones y que generaron finalmente un importante drama humano, ¿guarda relación con el fenómeno del cambio climático? En estricto rigor no, pero están relacionados. Son fenómenos climáticos, evidentemente, que tienen que ver con las regularidades regionales que se dan en ciertas zonas del país. En este caso estamos hablando de bajas segregadas, ¿no es cierto?, que se manifiestan en la zona norte y que generan una gran precipitación. Pero, evidentemente, el cambio climático es un background, un marco general que, de cierta manera, posibilita que estos eventos se intensifiquen, ya sea este tipo de eventos muy particulares o como fenómenos como el Niño, que también son fenómenos regionales que tienen mucha relación con los desastres naturales. Y te lo pregunto porque Copiapobla, Serena, Puente Alto, Concepción, son las comunas del radio urbano con más amenazas. ¿Por qué? Sí, yo creo que ahí se da una situación bastante interesante, especialmente para las ciudades del norte chico y zona central y también el norte, en términos que son ciudades que no están tan preparadas para eventos extremos como precipitaciones muy concentradas en pocas horas. A diferencia de las ciudades del sur, que tienen una cobertura vegetal y que la geografía está más adecuada a esas precipitaciones más intensas. Entonces, estas ciudades, cada vez que sucede un evento de esta naturaleza, el territorio reacciona de una manera distinta a lo que reacciona una cuenca del sur. Por lo tanto, se saturan los suelos, se produce una remoción en masa, se producen inundaciones más violentas, porque son fenómenos más concentrados y donde el territorio no está preparado habitualmente para recibir estos impactos. ¿Y lo mismo pasa en Puente Alto y Concepción? En Puente Alto tiene que ver más bien un poquito por el indicador de exposición. Este que comentaba yo de gran concentración de población infantil, por un lado, y también adulta. Es interesante, por ejemplo, el caso de La Serena, que también probablemente figura en niveles bastante altos, también por la población adulta mayor, que pueda llegar y pueda ser más vulnerable la comunidad frente a un desastre como una inundación. Entonces, en el caso particular de Puente Alto, tiene que ver un poquito con la condición de exposición y también, evidentemente, con la condición de pobreza, que, de cierta manera, hace que esa población se enfrente de mejor manera a un anteunimento extremo. Bien, vamos a la metodología. ¿Cómo elaboraron este índice? Bien, fue un trabajo, primero un catastro de todas estas zonas de catástrofe, a partir de la Ley 16.282, que es una ley que se aplica cuando hay un Estado de excepción, de catástrofe, y el Estado libera recursos para enfrentar esta crisis en términos humanitarios, en términos económicos, en términos ambientales. Y en ese sentido, se fue revisando, en la base de datos de la Biblioteca Nacional, año por año, cuántas zonas de catástrofe se produjeron y se hizo una planilla, ¿no es cierto? Y esa planilla se fue espacializando a nivel comunal y regional. Entonces, se fue construyendo esta base, tanto para zonas de catástrofe climático, ahí incluimos inundaciones, aluviones, sequías, heladas, todo lo que tenga que ver con el clima, y, por otro lado, las zonas de emergencia agrícola, que también tiene que ver, que ese factor yo creo que está más relacionado con el cambio climático, porque efectivamente el cambio climático se manifiesta también de manera no tan brusca muchas veces, evidentemente a veces con una presidencia de un tema, pero también se manifiesta con, por ejemplo, con procesos de sequías que... que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo. ¿Y esta es la primera sequía que estamos enfrentando y que tiene fuertes componentes de la intervención del hombre? ¿Es una sequía distinta a la que hemos vivido en la historia de nuestro país? Por supuesto que tiene que ver un poquito con el uso de los recursos, con el uso de los recursos de agua, pero fundamentalmente por la oferta que nos da la naturaleza, en este caso las precipitaciones, y esas precipitaciones hemos visto que en los últimos años hemos estado experimentando un proceso de sequía más o menos permanente que ha hecho que, bueno, los embalses vayan retrocediendo, ¿no es cierto? Y estas comunas, por ejemplo, en particular, Cabildo, La Ligua, son comunas que dependen mucho de la actividad agrícola, el cultivo de palta, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un proceso de sequía prolongado, se producen estas zonas de emergencia, ¿cierto?, zonas de catástrofe, que gatilla, que se desencadene este decreto y se liberen una serie de recursos. Entonces, básicamente, este indicador, la amenaza, se consideró como un factor, y los otros tres factores, más bien humanos, se consideraron, se promediaron como otro factor. Entonces, esos dos factores se promediaron y se calculó este indicador de cero a uno, donde uno indica máximo riesgo y cero mínimo riesgo. Al terminar, ¿cuáles son las menos riesgosas, de acuerdo al indicador? Son las comunas rurales más australes, por ejemplo, Ollagües, que sorprendió. Es una comuna muy pequeñita, pero con una fuerte vinculación con las organizaciones sociales, por ejemplo, comunidades indígenas que están muy organizadas, con bajos niveles de pobreza y en términos relativos. Bien, pues, Cristian, gracias por acompañarnos y compartir parte de los alcances de este estudio aquí en CNN Chile. Gracias, Macrión.